Los municipios más pequeños del rural Lourensano viven una constante batalla contra la despoblación que les obliga a centrar muchas de sus políticas en la captación y retención de vecinos. La forma más eficaz de paliar el declive demográfico es la inmigración, consiguiendo empadronar a familias que den vida a estos pequeños concellos. Así, entre 2017 y 2021, los 26 municipios de menos de un millar de habitantes atrajeron a 4.965 vecinos, aunque esto no signifique que hayan ganado población en ese tiempo, aunque sí paliar la sangría demográfica. Analizando la procedencia de esa inmigración al rural Lourensano, se observa que dos de cada tres nuevos residentes llegan de dentro de la propia provincia o bien de otras provincias gallegas. Dentro de este grupo, lo más habitual son los movimientos entre comarcas. Esos municipios recibieron 1.405 nuevos vecinos desde 2017, procedentes de otras comarcas ourensanas. Este movimiento se explica en parte por el éxodo hacia el rural, acelerado por la pandemia. A continuación están los movimientos dentro de una misma comarca. Representan un cuarto de estas altas censales para los pequeños municipios, para terminar con la inmigración interna. Los procedentes de otras provincias gallegas son el grupo menos numeroso, pero el único que hace subir el censo de la provincia.